Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercan tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Hola amigos, el día de hoy vamos a resolver esta canción Para que puedas tocarla con tu guitarra Vamos a usar un rasgueo fácil Pulgar para abajo Índice para arriba Apagado Índice para arriba Este es el primer rasgueo que aprendimos Es el rasgueo básico de donde salen todos los demás De modo que no vas a tener problemas con eso Estoy utilizando una posición facilitada del Bm7 Que debería ser aquí Pero como hay un cambio rápido en esa parte Entonces vamos a usar esta posición Con el sonido de esas tres cuerdas Podemos tener el acorde completo Vamos a tocar la progresión primero sin cantar Tanto tiempo disfrutamos de esta canción Tanto tiempo disfrutamos de esta canción Con este amor Nuestras almas se acercan Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí a muchos guitarristas les gusta tocar con posiciones cerradas posiciones cerradas es cuando evitamos tener cuerdas al aire es decir que pisamos todas las cuerdas y de esta forma tenemos un mayor control sobre el ritmo y sobre los bajos ambas posiciones tienen sus pros y sus contras pero vamos a tocar la misma progresión con posiciones cerradas sin cuerdas al aire y haciendo alguna que otra pequeña variación por ejemplo el acorde de mi séptima lo vamos a sustituir poniendo una cromática entre el si menor séptima y en la menor séptima ok tenemos ahí la progresión de la parte del coro y vamos a tocarla con nuestro rasgueo básico y con las posiciones abiertas las posiciones abiertas te dan una prolongada cortina de sonido que si te conviene a tu estilo vocal pues puedes usarlas no pretendo ser tu dueño no soy nada yo no tengo manera de mi vida bien ahora vamos a tocar lo mismo pero con posiciones cerradas generalmente las personas que trabajan tocando en fines de semana o todos los días en eventos prefieren las posiciones cerradas porque se pueden formar patrones que se repiten de canción en canción porque obviamente las progresiones de acordes a veces son similares y esto también les facilita memorizar y saber qué acorde viene después vamos a tocar el coro con posiciones cerradas no pretendo ser tu dueño no soy nada yo no tengo vanidad no soy tan pobre que otra cosa puedo pasarán más de mil años muchos más yo no sé si tengo amor la eternidad pero hay ya igual como aquí en la boca llevarás ok esta canción de álvaro carrillo la tenemos en el pdf de los 100 mejores boleros que tenemos en nuestro sitio web visítanos